Me sigues amando, aunque sea un tonto, un torpe No me sigas queriendo, aunque sea el tonto, más tonto persiste No me sigues amando, no sé lo que parece, me sigues amando No me sigues queriendo, te he mostrado muchas cosas por eso Tú me has enseñado lo que es el amor, nadie como tú me ha enseñado eso El perfecta que a veces me el corazón, y nunca habrá nadie que pueda separarnos Y aunque a veces me furtó más, contigo amor yo sé Que por ti yo voy a cambiar Yo también les saludo de Pilario y quiero mandar saludos a trafficmusic.net Y gracias por el apoyo, gracias por acabar mi nuevo hotel, porque si me ves llorar tú lo daré Y un cachito para todas mis fanáticas, dice Si me ves llorar, si me ves sufrir Te juro que será la última vez, que me veas así Porque te olvidaré, aunque se me haga difícil Te borraré de mi mente, aunque no sea para ti De ti me alejaré Siempre te fui real, lo malo dejé atrás, buscó una solución, pero nunca me escuchaste Quise me ver llorar, llegué a otro en mi lugar, pero no Él no te besará como yo Él no te va a tratar como yo Él nunca te va a amar como yo Ni me en qué fallé